¿Qué es la ventana y pared? Un solo centro y por lo tanto un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Irene Meller. Irene Meller es doctora en psicología y psicoanalista, cofundadora y coordinadora del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y en conjunto con Mabel Burín dirige también la maestría de estudios de género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ella ha sido docente, invitada en diversas universidades y centros académicos de Argentina, Chile, México, Uruguay, Costa Rica. Integra el Comité del Doctorado en Psicología de la UCES y bueno, y es autora de innumerables publicaciones. Estoy muy contento de tenerte. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a La Palabra y el Vínculo. Muchas gracias por invitarme. Fíjense que la primera vez que escuché personalmente a Irene fue en el año 2017 a propósito del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género que se celebró en Buenos Aires. Y bueno, y allí como que tuve el primer contacto, ¿no? Como con ella. Y bueno, en aquel momento ella junto, digamos, con todo el comité científico, ¿no? Que integra este foro, dieron de alguna manera pues distintas conferencias, distintas presentaciones de algunos trabajos. Por cierto, tuve la oportunidad de presentar también una investigación en un taller que fue bastante interesante, digamos, la discusión que se generó allí junto con otros colegas que asistieron pues al evento. Y bueno, en ese momento yo quedé como maravillado de tanta producción, ¿no? Que había de tanto conocimiento, de tanto saber, y no me imaginé hace tres años que iba a tener la oportunidad de tener un espacio íntimo de conversación con la coordinadora de este foro. Así que de verdad estoy muy contento de que estés acá. Y quería pasearme por distintos temas, Irene. Bueno, yo no sé si ir de atrás para adelante porque es que en realidad has hecho muchas cosas. Y quisiera más bien partir por lo más reciente. Hace poco, más o menos hace unas semanas atrás, un poco antes de que Janine Pouillet no estuviese ya con nosotros, estuviste en la presentación del libro de Vínculos, ¿no? Justamente es un trabajo colectivo en donde participa Janine Pouillet y otros psicoanalistas. Y bueno, tú eres también autora, ¿no? De este libro. Y presentas allí un escrito que titulas Los Vínculos hoy, ¿no? ¿Podríamos conversar un poquito acerca de ese escrito? ¿De qué trata? ¿De qué va? Sí, cómo no. Yo traté de dividir el artículo en un antes y un después. Porque me da la impresión de que nuestra existencia quedó en algún sentido partida en dos a partir de la pandemia. Sí, que ha cambiado enormemente el modo de vida sobre el planeta. Y entonces conté cómo venía observando el devenir de los vínculos, sobre todo los vínculos amorosos entre varones y mujeres, en los últimos años, y las observaciones que había podido hacer acerca de cómo se venían organizando estos vínculos en el contexto de la pandemia. Por eso el artículo está como el planeta, partido en dos. Separado en un antes y un después. Que por supuesto tienen conexiones, porque no es que estén desvinculados, pero hay un cambio cualitativo. Lo que yo relato en la primera parte del artículo es, de algún modo, lo que vengo observando como un proceso gradual de desvinculación entre varones y mujeres. Es decir, este cambio antropológico que ha implicado lo que se ha llamado, entre comillas, la liberación femenina, es decir, el cambio positivo en la condición femenina, constituye una revolución muy profunda de los usos y costumbres culturales. Y aquellos que participamos, aquellas sobre todo que participamos en el desarrollo de esta transformación, hemos pecado de ingenuidad al suponer que este cambio iba a transcurrir sin dejar víctimas. Como toda revolución tiene sus bajas. Bajas literales y bajas parciales. Es decir, las bajas literales, sobre todo, están ejemplificadas por los feminicidios. Digamos, es decir, que ha habido tensiones en aumento entre los géneros. Pero lo que yo describo, que me parece de más interés, porque es lo más típico de la posmodernidad, es el proceso de desvinculación entre varones y mujeres. Una primera investigación con la cual elaboré mi tesis doctoral, se refirió a las relaciones de género en las familias ensambladas. Las familias ensambladas es una denominación que se utiliza para aludir a las familias que se constituyen a partir de una pareja que se forma cuando uno de los integrantes o los dos han estado casados anteriormente con otra persona y han tenido, eventualmente, hijos en esta unión. Este tipo de familia, que hace unos 20 años, cuando yo empecé con este tipo de investigaciones, era relativamente innovadora, por lo menos en mi país, en la Argentina. Ya había mucha experiencia copiada en Estados Unidos, que ha liderado esta tendencia, y también en Europa. Pero en la actualidad constituye prácticamente la familia tipo en los sectores desarrollados del planeta. ¿Por qué? Porque la monogamia indisoluble ha entrado en una profunda crisis y estamos ante lo que podríamos llamar una monogamia sucesiva. Desarman parejas y se vuelven a constituir otras cuando esto ocurre. Mi interés en aquella primera investigación se refería a cómo les iba a las mujeres en el contexto de estas redes familiares. ¿Cuál era la condición femenina en las condiciones de las constelaciones familiares? Es decir, era una pregunta interesada. ¿Por qué? Porque yo he estado, desde los comienzos de mi tarea, comprometida con el avance de la paridad entre mujeres y varones. Entonces, mi preocupación era esta. ¿Cómo les va a las mujeres? ¿Las perjudica? ¿Las favorece? ¿De qué manera? Las respuestas que obtuve después de un largo trabajo se refieren a que las mujeres que se separan siendo ya madres, es decir, habiendo estado ellas casadas y quedan a cargo de hijos de un primer matrimonio, muchas de ellas, por lo menos en las generaciones que yo estudié, la han pasado bastante mal. ¿Por qué? Porque estas mujeres no se habían subjetivado para ser jefas de familia. La denominación jefa de familia muchas veces es irónica. Se refiere más vale al hecho de que queda la madre de familia a cargo de dos funciones que condensan sobre ella, que es la función de brindar cuidados a los hijos y de proveer económicamente el hogar. Porque existe una fuerte tendencia a la desimplicación paterna total o parcial que se está atenuando con el paso de las generaciones. En la generación de jóvenes cada vez asistimos a padres más implicados en la relación con los hijos y que ya no tienden tanto a desentenderse de sus obligaciones y de la crianza. Pero todavía no tenemos una participación igualitaria en la provisión económica y tampoco en los cuidados. De modo que estas mujeres que no estaban preparadas para hacer el sostén principal y en algunos casos el sostén exclusivo de sus hogares, se vieron abocadas súbitamente a esta responsabilidad sin tener una disposición para ello. Esto implicó larguísimas jornadas de trabajo poco calificados y mal remunerados, en muchos casos, no en todos, lo cual deterioró la calidad de los cuidados que los hijos recibían con las consiguientes secuelas en las generaciones jóvenes. Aquellas mujeres que al interior de estas redes o constelaciones tenían una mejor situación eran las mujeres jóvenes solteras que se habían unido o casado con varones divorciados. Esta es la tendencia mayoritaria dentro de los segundos matrimonios, porque los varones al divorciarse buscan en general mujeres de cohortes generacionales más jóvenes, por razones comprensibles ligadas al atractivo erótico de la mujer más joven y también relacionado con el rechazo masculino a cooperar en la crianza de hijos no propios. Estas mujeres gozaban de una situación en ese sentido privilegiada porque los esposos mayores que ellas las amaban y protegían, en términos generales, digamos, ¿no? Es decir, ellas gozaban, para decirlo de forma sintética, de pasión y protección, pero estaban faltas de autonomía. Es decir, que tenemos a las mujeres ya madres padeciendo una situación de sobrecarga económica y de cuidados durante su periodo monomarental y estas mujeres madres, no todas ellas logran hacer una segunda pareja, aunque en general ha sido, por lo menos en esas generaciones que yo estudié, una aspiración compartida por la mayoría de ellas que querían hacer otra pareja. Pero no todas las mujeres divorciadas logran volverse a casar. Los hombres divorciados se vuelven a casar o a unir, no es cierto, da igual, en una proporción mayor porque tienen la iniciativa sexual y porque pueden elegir en cortes generacionales más jóvenes. Están en una posición comparativa de poder mayor. Entonces, aquellas de las mujeres divorciadas ya madres que se volvían a casar se encontraban con la desagradable sorpresa en la mayoría de los casos de experimentar la discriminación del nuevo marido hacia los hijos ajenos a él, que ella había aportado el nuevo hogar. Y cuando en algún caso estas mujeres buscaban tener un nuevo hijo con el actual compañero, pese a que los dos posiblemente fueran padres o a veces él no había tenido hijos en algún caso excepcional y ella sí, entonces buscaban hacerlo padre, con la esperanza de que en ese momento al nacer un hijo de los dos el trato hacia todos los hijos de ese hogar fuera igualitario. El hombre, al tener un hijo propio, extremó en general las diferencias que hacía con respecto a los hijos de otro hombre. No digo que esto sea un universal, pero es una tendencia que yo creo que es todavía lamentablemente mayoritaria. Entonces, este fue el primer estudio que hice. Sí, este estudio, si entiendo bien, tiene que ver con la investigación que hiciste para tu tesis doctoral, que a partir de allí vino el libro de Recomenzar, ¿no? Sí, que se llama Recomenzar, amor y poder después del divorcio. Sí, y que es un libro que ha tenido buena fortuna porque lo editó Editorial Pai 2, pero fue reeditado por el diario La Nación y se vendió en los kioscos como edición de bolsillo. Es decir, que tuve la suerte de que tuviera mucha difusión, cosa que siempre para cualquier autor es una alegría, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, una de las cosas que me pareció interesante de este escrito, que es justamente este contraste, ¿no? que hiciste y como bien mencionabas al inicio de esta conversación, bueno, marcando allí una discontinuidad, ¿no? Hay una continuidad y discontinuidad a la vez, diríamos, porque efectivamente hay un antes y después a propósito de toda esta coyuntura que nos tocó vivir en este año, ¿no? Entonces, me parece interesante justamente lo que rescatas de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y que una de las cosas que mencionas es, bueno, y te lo dejas también como preguntas, dices, al parecer la excitación erótica masculina todavía se ancla en las fantasías de dominación, como que a pesar de todos los avances que han habido a propósito de los movimientos feministas, esto sigue dándose, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que marcas de lo que está sucediendo hoy con los vínculos tiene que ver con el asunto de la soledad, ¿no? Y la falta de apego, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, porque fíjate que, bueno, una de las cosas que insiste mucho, digamos, en el imaginario social, justamente a propósito de lo que ha significado el aislamiento social, es justamente, pues, el tema de la nostalgia por el encuentro, ¿no? Y suena como contradictorio que la gente anhela encontrarse, abrazarse, compartir como antes, y pongo entre comillas como antes, porque va a ser difícil que sea como antes. Y, bueno, a pesar de que se dice eso, por otro lado, pareciera que hay algo que está sucediendo a nivel vincular, que, bueno, que tiene que ver con esta degradación, un poco de lo que mencionabas al inicio de esta conversación, ¿no? En realidad, las fantasías de dominación a las que yo me refería no se refieren a lo que pasa post-pandemia. El hecho de que, dentro de estas parejas que yo investigué para esta primera investigación sobre familias ensambladas, había una pareja de las que yo denomino contraculturales, es decir, una pareja de dominio femenino. Las parejas son una minoría, pero empiezan a aparecer. La asimetría de poder que siempre estaba a favor de los varones en las familias tradicionales, en la actualidad empiezan a haber algunos casos aislados, pero cada vez veo más, aunque es una minoría, de parejas dominadas por la mujer. ¿A qué me refiero con el dominio femenino? La casa era propiedad de la mujer. Ella había estado divorciada y era madre de un hijo, él era soltero. Ella era el principal sostén económico del hogar, es decir, claramente el poder económico, social y también intelectual en este caso, digamos, porque ella ejercía un liderazgo cognitivo en la pareja. Era como alguien muy respetado y cuya opinión era seguida por el compañero, es decir, que no era solo que ella tenía más dinero que vivía en su casa, que ella era un poco mayor y que ella era madre, sino que también era, de algún modo, alguien a quien él atendía, seguía, pedía su consejo, asimetría tradicional entre los géneros estaba invertida. Era un giro de 360 grados, cuando todo gira 360 grados, volvemos a lo mismo pero al revés. Claro. Es decir, hay, de algún modo, una relación asimétrica. Y en este caso, lo que yo encontré es que si bien esta mujer y otros casos que yo había visto en otros estudios y en mi práctica clínica como psicoanalista, estas mujeres muchas veces, sobre todo en un segundo matrimonio, no padecen la discriminación de sus hijos porque el nuevo compañero está en una posición más vale de hermano mayor respecto de los hijos. No se coloca como un padre suplente y no los discrimina. Se entiende porque él está en una posición semifilial respecto de la esposa. Pero en cambio, el sufrimiento en estas uniones derivaba del poco interés sexual que este varón tenía hacia su compañera. Y ahí es cuando yo planteo que, al parecer, el deseo erótico masculino se ancla todavía sólidamente en las relaciones de dominación. Cuando el varón no es dominante, en un vínculo, busca a otras mujeres con las cuales puede ser dominante. Y pierde el interés sexual en una mujer a la cual, por otra parte, valoraba, admiraba, respetaba. Claro, pero está ocurriendo ahora, pero digamos a propósito de un reciclaje, decías tú, algo así como que a propósito justamente del fracaso que hay en el ámbito laboral, que es como que un lugar de narcisización importante para el varón, bueno, intenta de alguna manera recuperar algo de su autoestima estando con muchas mujeres o con varias mujeres. Y entonces ahí aparece de nuevo la fantasía de la dominación. Eso es una observación que yo he hecho en una segunda investigación que tomó como tema las madres sin pareja. Donde avanzó la tendencia hacia la desvinculación. Porque si en el estudio sobre familias ensambladas se veían vínculos rotos pero otros vínculos recompuestos, en las madres sin pareja son el efecto de una tendencia contemporánea que se observa en los sectores medios educados, digamos, bien insertos en el mercado a que no se formen parejas directamente. Tendencia que las mujeres que están entre los 35 y los 45 años más o menos padecen profundamente. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en la convergencia de dos revoluciones. La revolución sexual que ha desregulado enormemente las conductas sexuales liberalizando enormemente toda expresión sexual prácticamente con la excepción de la pedofilia o de las expresiones de sadismo está todo permitido. y a la vez la revolución tecnológica que habilitó las páginas web de encuentros. En ese deambular de las personas por las páginas web buscando encuentros emocionales y sexuales los varones están muy reluctantes a establecer parejas estables y disfrutan en general bastante de la posibilidad que estas páginas ofrecen de tener muchos encuentros fugaces. Esto ocurre sí, efectivamente porque tener acceso a la sexualidad con mujeres atractivas constituye una recompensa para el varón tradicional para el varón exitoso. Cuando un varón digamos lograba alguna hazaña por ejemplo bélica en otros tiempos o una hazaña laboral la comunidad lo premiaba con el acceso a mujeres atractivas. Las mujeres han servido como premio para el varón esforzado para el héroe. ¿Entiendes? De modo que estos varones a los cuales hoy día ser héroes les resulta más vale difícil en un periodo donde la oferta laboral se ha contraído donde la existencia está mucho más incierta en medio de la revolución tecnológica tienen allí un espléndido atajo para llegar al premio sin haber hecho el esfuerzo ¿se entiende? Es decir y estas conquistas fugaces les interesan no sólo sexualmente digamos por el placer sensual sino que les interesan como una acumulación de estatus como un emblema de prestigio que van a exhibir delante de su grupo de pares. La situación de las mujeres es completamente diferente porque aún las mujeres más liberadas que son perfectamente capaces de disfrutar de una relación sexual sin que haya un enamoramiento y que disfrutan de la sexualidad digamos sin necesidad de un compromiso formal como ocurría antes van a este mercado erótico que son las páginas web con la ilusión de encontrar alguna relación donde exista mayor empatía mayor comunicación y donde eventualmente se pueda formar una pareja estable o una familia y ese deseo en este momento se está viendo seriamente frustrado en estas cohortes generacionales de mujeres educadas universitarias y a veces con posgrados que muchas de ellas tienen una vivienda propia o movilidad propia también que son mujeres en general atractivas es decir no son mujeres feas que no digamos para entendernos digamos que podrían despertar el deseo el amor de un hombre no logran hacer una pareja estable y entonces ha surgido esta tendencia que en España por ejemplo hay muchísimos estudios sobre esto es decir no es solamente en Argentina sino que es una tendencia mundial a que empiecen a aparecer las madres sin pareja en el estudio que hicimos en la USES en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales el comentario que traían estas mujeres era al menos no quería perderme la maternidad con lo cual están explicando que su proyecto de vida era casarse y tener hijos casarse me refiero no siempre formalmente porque a veces puede haber una unión consensual que es lo que más se estila en este momento claro de convivir con un hombre y tener hijos al no lograr la convivencia estable con un hombre decidieron muchas de ellas tener hijos a título individual recurriendo ya sea a la adopción unipersonal a la compra de gametos no siempre solamente semen en algunos casos el óvulo también ha sido comprado porque eran mujeres digamos cuyos óvulos ya estaban empezando a perder fertilidad y entonces yo he visto una criatura por ejemplo producto de los dos gametos donados es decir que había sido gestada por la madre que la criaba pero que no tenía con ella ninguna comunidad genética era el óvulo y el espermatozoide habían sido comprados y también mediante un recurso bastante antiguo que en España se ha denominado el engaño es decir asegurar algún compañero casual algún compañero sexual con el que no había proyecto ni compromiso que no se preocupara que ellas digamos estaban cubiertas por alguna clase de anticoncepción y continuar con el embarazo así obtenido ¿se entiende? es decir que estos han sido los métodos en general por los cuales estas mujeres han logrado esta maternidad a solas de modo que lo que yo describo es un proceso paulatino y progresivo de desvinculación entre los géneros porque me da la impresión de que los varones en la actualidad ejercen el poder propio del género masculino retirándose más allá de la violencia que puede haber en muchos casos de los femicidios que son tan dramáticos hay otra forma postmoderna de poder que es el repliegue porque cuando ellos deciden que quieren finalmente hacer una pareja estable y procrear pueden hacerlo con una mujer mucho menor decías algo Irene relacionado con la violencia de alguna manera ¿no? lo que pasa es que claro es una violencia distinta ¿no? y es un poco lo que describes hacia el final de este texto que estamos comentando ¿no? de cómo son los vínculos hoy que sale en este libro compilado por Iliana Fischer Iliana Fischer y claro tú mencionabas más o menos hacia el cierre en algún apartado que las violencias hoy son claro si bien están todavía presentes las violencias duras las objetivas las manifiestas las que conocemos ¿no? y que dan lugar a los femicidios hay otro tipo de violencia que podríamos decir que es más silenciosa que es más invisible que es imperceptible y que me parece que está relacionada con esto que estás diciendo ¿no? del varón que se sustrae pero el varón que se sustrae no solamente digamos de la relación ¿no? y desde allí de pronto bueno genera de pronto bueno efectos o consecuencias en la pareja sino que también se sustrae del cuidado ¿no? que se sustrae del cuidado por ejemplo pues de los hijos ¿no? entonces si pudiésemos hablar un poquito acerca de de nuevo pues de los determinantes ¿no? porque me parece que los determinantes acá son claves y claro pienso yo que evidentemente existen asuntos que tienen que ver digamos con la subjetividad de cada quien con la historia de cada quien con la personalidad o con el sujeto ¿no? para no desresponsabilizar a la gente porque claramente cada quien pone lo suyo hay otros determinantes que son de la de la relación ¿no? determinantes del vínculo pero hay determinantes también sociales y por ahí tú mencionabas al inicio el tema de la postmodernidad y fíjate que este podcast no solamente lo escuchan personas que son de la psicología o del psicoanálisis sino público en general si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso ¿no? de los determinantes macro ¿no? que dan lugar a estas cuestiones que estamos conversando al desapego a la soledad a las violencias invisibles o imperceptibles ¿no? y uno de los determinantes macros que mencionaste es la postmodernidad por ejemplo la postmodernidad es el contexto global en el cual vivimos que se caracteriza por la globalización que en este momento está interrumpida por la pandemia pero que es de suponer que de algún modo se va a retomar tal vez la pandemia sirva como una instancia de reflexión sobre la globalización ilimitada pero no creo que desaparezca esta tendencia a la circulación global de bienes servicios conocimiento creo que es parte del auge de la informática entre otras cosas ¿no es cierto? entonces hay una revolución tecnológica que tiene que ver con la informática la microelectrónica y la robótica que disminuye enormemente la oferta de empleos estables cada vez más el trabajo humano poco calificado está siendo suplantado por máquinas o por algoritmos y puse cambios muy significativos en toda la existencia digamos los trabajos son precarios las generaciones jóvenes ya se las ve de algún modo poco sedentarias en cuanto al trabajo se ve bien estar enviando currícula a las consultoras de empleo en los trabajos calificados me refiero para ir cambiando de un trabajo al otro cuando antes tal vez el ideal era entrar en una empresa y permanecer en esa empresa y ir ascendiendo a lo largo de los años y en este momento eso es visto casi como una patología digamos las generaciones más jóvenes son nómades y desean pasar por muchas empresas para adquirir habilidades diversas tampoco hay una inserción profesional tan estable como la que mi generación y otras posteriores han conocido sino que hay como menús de estudios donde se forman en distintas habilidades específicas como armando una especie de currículum a medida de sus intereses y por supuesto hay un nomadismo en las relaciones sobre todo en los trabajos globalizados donde las personas se deslocalizan cada tantos años las grandes empresas multinacionales reubican a sus empleados calificados en otros países es bastante difícil hacer parejas estables excepto para aquellos hombres que tienen una esposa tradicional y que entonces pueden trasladarse de país con la esposa que garantiza levantar toda la familia y reubicarla para mí fue por ejemplo sorprendente en los años 90 enterarme de que hay una asociación civil que nuclea a las esposas de diplomáticos porque claro hay problemas específicos que estas mujeres que siguen a sus maridos en los distintos traslados tienen para reubicar a sus niños en los colegios para armar un nuevo hogar en otra localidad en otro país ¿se entiende? pero para que haya una asociación civil así se requieren familias tradicionales cuya estructura se basa en la división sexual del trabajo en cambio las generaciones más jóvenes ya cada vez menos tienen esta familia es interesante esto que mencionas porque está muy relacionado con un texto que escribió Irene Fritman para un libro que compilaste que se llama Psicoanálisis y Género y este título bueno el título de este artículo se llama Mujeres y Varones frente a las condiciones políticas del amor entre la autonomía y la soledad y una de las cosas que mencionaba Irene Fritman tiene que ver con esto que estás mencionando ahora de lo importante de cómo de pronto los varones nos servimos de los cuidados o de pronto de una mujer que nos logra apuntalar y que nos permite no solamente avanzar digamos en el desarrollo de lo que queramos hacer sino también de pronto bueno saber estar tranquilos sabiendo que de pronto algunas cosas de la casa van a estar más o menos en su lugar relacionados con el mundo digamos doméstico pero también relacionado con el cuidado de los hijos mismos y ese artículo tú lo comentabas hacia el final este es un libro que fue escrito por distintos autores para los que nos están escuchando y bueno digamos los que nos lo escribieron son los que integran este comité del foro internacional de psicoanálisis y género y lo interesante de este libro es que cada artículo era comentado por los mismos autores y Irene comentó el artículo de Irene Fritman de la tocalla y quisiéramos de pronto quizás tomar algunas consideraciones de esos comentarios y articularlos con esto que estás diciendo porque tú decías que a pesar de todo digamos a pesar de todo en el sentido de que igual se han ido dando avances bueno en materia de género en materia de la diversidad sexual evidentemente hay bueno uniones de pareja entre el mismo sexo o sea esto no es nuevo pero que igual a pesar de que puedan de pronto darse a nivel digamos del semblante nuevos arreglos amorosos a pesar de que se puedan dar nuevas configuraciones amorosas entre hombres y mujeres o entre personas del mismo sexo pueden igual operar digamos los mismos ordenamientos simbólicos ¿no? y que puede de alguna manera interrumpir pues la posibilidad de que se pueda dar un amor en paridad ¿no? un poco algo así mencionaba si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso Irene mira realmente no tengo presente qué es lo que escribí en el comentario del artículo de una colega yo tengo mucho más presente lo que escribo de mi propia experiencia la cuestión del amor en paridad suele ser un ideal normativo al que aspiramos difícil de lograr cuando yo realicé una tipología de parejas en los años 90 elabore esta tipología había creado una categoría que se refería a las parejas igualitarias parejas llamadas innovadoras en ese momento o alternativas y esta fue una categoría vacía porque no había encontrado ni una por lo menos en lo que yo había podido ver en el estudio que hice disculpa la curiosidad pero cuando hiciste el estudio tú esperabas que esa casilla se llenara pues de datos ¿no? y no encontraste pero que te hizo suponer que podía aparecer o sea había un antecedente y me hizo suponer que podía aparecer una cuestión lógica del ordenamiento lógico como yo clasifiqué las parejas en un eje que va desde el tradicionalismo hasta la innovación pensé bueno hay parejas tradicionales hay parejas transicionales y hay parejas innovadoras también describí esta categoría que te mencionaba antes de las parejas contraculturales o sea parejas de dominio femenino pero las parejas innovadoras igualitarias para decirlo de alguna manera no había encontrado ni una ahora en los años 2000 cuando hice el estudio sobre familias ensambladas encontré una era un estudio pequeño quiero decir son estudios cualitativos pequeños que son hechos sin un apoyo digamos institucional que entonces se toma un número poco escaso de casos pero bueno había encontrado una y conocía otras de mi práctica clínica como terapeuta entonces lo que yo vi allí en esta pareja que me pareció muy interesante no es que fueran iguales iguales en todo porque eso no existe digamos los seres humanos ni somos iguales en nuestro interior ni somos iguales al otro exactamente pero había por ejemplo el marido el compañero era mayor que la mujer de edad vivían en la casa que era de él pero ella era el principal sostén del hogar y él tenía una hija que había aportado a la unión producto de una unión anterior ella era la principal el principal sostén económico pero él era como el líder espiritual y el iniciador sexual en esta unión entonces había como áreas de predominancia que circulaban fluidamente y me dio la impresión de que era una relación muy satisfactoria y democrática donde se hablaba libremente de los dos temas difíciles que son sexo y dinero digamos y no había conflictos severos respecto de la hija y pensando un poquito en las condiciones del vínculo que permitían eso pensando en ese caso específico porque algo tiene que pasar a nivel vincular para que una maravilla como esa ocurra que se pueda hablar libremente de cuestiones tan sensibles para una pareja como el dinero y el sexo bueno había una cierta garantía de afecto y también una cierta paridad yo creo que una de las condiciones para que un vínculo sea paritario es que los dos sientan que si fuera necesario lo podrían dejar es decir que no haya nadie que dependa desesperadamente de esa relación y tema mucho perderla me hiciste recordar una canción de Jorge Drexler que menciona algo como eso como que uno vuelve siempre al lugar mira es que no me acuerdo bien de la letra pero me llevaste a Jorge Drexler por alguna razón y me van a disculpar los que nos están escuchando porque no me acuerdo de la canción pero me resonó un poco pues las palabras de Irene me hicieron llevar pues a Jorge Drexler y claro tiene que ver un poquito como con el tema pues de por un lado de como decías que exista cierta garantía ¿no? de continuidad pero a la vez que no te sientas como amarrado como que no te sientas de alguna manera prisionero del vínculo ¿no? y esto es como bueno es muy interesante porque justamente lo que permite que se oxigene un poco la relación ¿no? y que fluya y que circule algo ¿no? así es es decir que los una el amor y no como diría Borges el espanto a cómo se enfrenta la vida solo claro claro y pensando en esta de nuevo en lo que decíamos de las condiciones digamos más que de las condiciones ¿no? de cómo ves los vínculos hoy a propósito de lo que ha sido este año más allá de este escrito Irene que ha sido de verdad muy interesante porque a mí me parece que resume mucho tu obra o sea es como que una especie de cápsula de lo que han sido tus investigaciones ¿no? y por eso es que me parece chévere sobre todo para quien quiera de pronto introducirse ¿no? en el pensamiento de Irene Meller me parece que es una perfecta vía como para hacerlo una maravillosa vía para hacerlo porque eso como que trae un poquito de varias investigaciones pero quería como como preguntarte quizás lo mismo pero a partir de cómo lo ves hoy sabiendo que eso lo escribiste hace unos meses atrás ¿no? y que y que en los y que bueno cada día van pasando cosas ¿no? vamos viendo cosas van sucediendo cosas que de alguna manera van modificando ¿no? nuestra manera pues de ver ciertos fenómenos ¿no? ¿cómo ves los vínculos hoy? y fíjate que bueno este episodio va a salir para diciembre más o menos ¿no? y típico que en diciembre llega ese momento en donde hacemos como una especie de balance del año en donde hacemos como una reflexión digamos de los aciertos de los desaciertos y lo típico que de pronto aparece en las personas así como que bueno el año que viene sí voy a hacer tal cosa o el año que viene no voy a hacer tal cosa ¿cómo te imaginas un poco el mundo vincular? es una pregunta muy difícil de responder lo sé pero un poco como para pensar en la representación que te estás haciendo bueno del futuro ¿no? y de cómo ves las relaciones justamente a propósito bueno de toda la investigación que has ido haciendo en torno a esta temática bueno como no he tenido el don de la profecía yo que te podría exponer tal vez mis temores y mis esperanzas sin tener la menor certeza de qué es lo que va a ocurrir los temores tienen que ver con una progresiva desvinculación y un aumento de la soledad la soledad en sí misma no es mala es decir yo creo que muchas veces las personas hacen relaciones de pareja para adaptarse para no ser diferentes de los demás para poder circular socialmente en el circuito más integrado que es el de las señoras y señores es decir no por buenos motivos sino que hay malos motivos a veces para ser pareja ¿se entiende? por una cuestión de conformidad social o la búsqueda de protección la búsqueda de protección económica incluso reunir esfuerzos con otra persona garantizarse ilusoriamente cierta provisión constante de sexualidad digo ilusoriamente porque no hay nada que conspire más contra la sexualidad que la convivencia entonces esa ilusión suele ser fallida pero bueno la aspiración está bueno mucho me temo que esta tendencia que yo vengo observando hacia los que los franceses llaman el desmatrimonio es decir progrese hacia una soledad soledad que a veces puede ser buena en cuanto a momentos de conexión consigo mismo crecimiento obtención de autonomía pero que sobre todo las personas jóvenes padecen si se prolonga ¿no es cierto? es decir las personas más jóvenes anhelan una unión un afecto una compañía y se está haciendo para los sectores sobre todo no los sectores más populares sino los sectores medios educados se está haciendo difícil entonces mis temores van en ese sentido que haya un aumento indeseado de una soledad sufriente porque las soledades digamos saludables de crecimiento no son para lamentar periodos que se es decir que las personas me refiero que las personas prevean que no siempre van a estar acompañadas y que eso no es necesario que hay periodos para estar solo y periodos para estar en pareja y que el periodo de estar solo también se puede disfrutar y utilizar para el crecimiento personal mis esperanzas tienen que ver justamente con la construcción de lo que vos habías citado amablemente como un amor en paridad es decir que sea posible eso que es tan difícil es que se construya deseo y afecto en una relación que no sea jerárquica que no haya un superior y un inferior un dominador y un dominado que en general clásicamente ha sido el varón el dominante y la mujer la subordinada sino que sea posible crear deseo y afecto en una situación equitativa paritaria allí estaría mi esperanza bueno es muy interesante esto que dices del amor en paridad porque bueno es una utopía ¿no? y bueno Ana María Fernández dice que las utopías de alguna manera orientan las prácticas ¿no? le dan cierta dirección a las prácticas y bueno pensaba muchísimo en esto que decías de la soledad y de pronto como 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 la soledad es algo también como 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 constitutivo también del psiquismo como que forma parte de ahora tiene que suceder algo en las relaciones como para que podamos bancarnos esa soledad también ¿no? porque y un poco como para poder quizás transformar esos momentos de soledad bueno en algo ¿no? en un momento quizás qué sé yo de refugio en un momento consigo mismo en un momento de reflexión en un momento creativo en un momento sublimatorio lo que sea porque cada quien va a encontrar digamos una vía una fórmula pero pensaba mucho en la angustia también Irene y la angustia es algo que ha estado presente en este año ¿no? fíjate que bueno todo el tema de la pandemia partió pues como en marzo bueno la cuarentena partió en marzo y bueno y una cosa era digamos la actitud que había en marzo así como que ay bueno nos vamos a la casa y el teletrabajo ay home office y la gente así como contenta y después cuando pasaron los meses ya la gente no soportaba estar más en la casa el trabajo virtual es agotador cansa desgasta y bueno en un en un abrir y cerrar de ojos se fue el año o sea estábamos en marzo y de repente llegamos a noviembre diciembre y no sabemos de qué forma y algo que nos acompañó fue la angustia ¿no? y la angustia puede tener de alguna manera puede adoptar distintas formas ¿no? puede puede de alguna forma llevarte de pronto hacia la compulsión si es que te toma de pronto la ansiedad por completo ¿no? o te puede llevar a otra cosa si es que existe un continente afectivo ¿no? y el continente afectivo es un otro de alguna manera entonces pensaba en la articulación que podemos hacer entre la soledad y la angustia porque van a haber momentos efectivamente a propósito de las bueno de las cosas como se están dando ¿no? porque bueno parece que vamos a tener unos mesecitos más ¿no? con esto que nos está acompañando y bueno en esos momentos de soledad las personas van a sentir angustia ¿no? entonces ¿cómo darle un lugar a la angustia? fíjate que hubo un escrito que hice hace unos meses atrás para Imago que es una publicación digital de Letra Viva que titulé Un lugar para la angustia ¿contención o locura vincular? ¿no? justamente haciéndome esta pregunta ¿no? por la angustia y por las condiciones de posibilidad como para poder darle un lugar a la angustia entonces bueno te quería hacer esa pregunta ¿no? desde tu perspectiva ¿qué sería necesario? ¿no? ¿qué tendría que suceder como para poder darle un lugar a la angustia pensando en nuestros oyentes? ¿no? porque vamos a tener momentos de angustia es parte de la vida ¿no? ¿qué hacer con eso? no hay una fórmula no hay una respuesta no hay una receta pero si podemos quizás hacer una reflexión en torno a eso ¿no? sí desde ella lo que es más lo que hemos tenido todos es en distintas proporciones de acuerdo a nuestra condición a nuestra edad a nuestro estado de salud esa angustia de muerte es decir yo me reía el otro día conversando con un seminario de colegas que le doy clase que nunca escribí tanto como durante la pandemia pero era porque tenía tanto miedo de morirme que quería dejar todo dicho digamos es decir como que claramente lo que hay sobre todo en las personas mayores como es mi caso digamos es angustia de muerte en este momento y efectivamente esta es una situación insólita inédita digamos además de la angustia ligada a la soledad que produce el aislamiento social obligatorio o en este momento que ya se aflojaron las restricciones pero se aflojaron de un modo paradójico porque los contagios siguen muy altos entonces es bueno ahora puedes salir viajar trasladarte pero en cualquier momento uno se puede contagiar es decir no es que desapareció el peligro del contagio simplemente es que el sistema no soporta más el aislamiento ¿se entiende? entonces estamos como inmersos en una situación paradójica donde se puede salir ¿a qué? a contagiarse y creo que esto además despierta toda clase de fantasías falsas noticias fake news fantasías locas respecto de las vacunas de que son para controlarnos dominarnos ponernos un chip o alguna cosa así pero cosas delirantes digamos que las personas digamos personas que no son normalmente psicóticas creen porque es un momento donde las referencias habituales se trastabillan ¿sí? yo estoy llevando adelante un programa de promoción de la salud en una institución oficial con el personal de esta institución y lo que hice fue habilitar grupos de reflexión con los equipos de trabajo como muy sencillamente porque yo no tenía ningún conocimiento acerca de cómo se hace para enfrentar una pandemia como esta y nadie lo podía tener pero si nos juntamos si podemos hablar y contar cómo la estamos pasando y cómo vamos resolviendo los desafíos de la nueva situación eso podía ayudar a la comunicación dentro de los equipos al apoyo emocional a la catarsis ¿por qué no? digamos al desahogo emocional y es decir que era un dispositivo que me pareció saludable y en términos generales fue bien recibido fue considerado también positivo ¿no? si te sigo digamos lo que estás diciendo es como como bueno una manera de darle lugar a la angustia a través de la palabra ¿no? podemos contar de pronto con otros pero de pronto quizás no hay un espacio para la palabra ¿no? y esto es un punto importantísimo ¿no? y ahí se articulan pues muchas cosas que has ido mencionando en esta conversación bueno que tiene que ver con el amor que tiene que ver con el poder ¿no? de cómo circula el poder porque hay veces que justamente puede haber quizás una especie de represión política ¿no? en una relación que impide que una palabra circule ¿no? y que independientemente de que puedas saber que está ese otro ¿no? y que forma parte de tus relaciones a lo mejor no cae la palabra y si no cae la palabra aparece la angustia entonces pensaba muchísimo ¿no? en el papel que va a tener ese otro que puede ser la pareja que puede ser la familia que pueden ser los amigos los compañeros de trabajo como para transitar este tiempo porque este tiempo que viene bueno va a ser un tiempo difícil por distintas razones que ya todos sabemos entonces es muy importante esto ¿no? que estamos mencionando de darle un lugar a la angustia por un lado y por otro lado también entender lo importante que es bueno tener también los espacios a solas a veces se necesita estar a solas ¿no? pero bueno pensaba en eso ¿no? para que uno pueda estar a solas se tiene que sentir psíquicamente acompañado también ¿no? esto creo que lo dice Winnicott ¿no? él habla de la capacidad que adquiere el niño de estar a solas en presencia de la madre en que la madre está allí haciendo algo y el niño en lugar de estar pidiendo upa 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 querer estar en los brazos todo el tiempo puede estar jugando al lado o en algún otro rimpón del cuarto y cuando levanta la mirada ve que la madre está allí pero entonces se tranquiliza y él puede estar entretenido en su juego y eso es estar a solas en presencia de la madre en los adultos yo creo que el equivalente de esa capacidad psíquica es que nuestros recuerdos nuestros vínculos pasados nos acompañen como imágenes mentales que nos permitan estar bien en soledad por supuesto esto tiene un tiempo de expiración toda persona a cada tanto necesita vincularse aunque sea a través del zoom como estamos en este momento hablando así es intercambiar conversar con otras personas pero el aprendizaje de la capacidad de estar a solas es un crecimiento psíquico sin duda sin duda por supuesto que sí y bueno por supuesto que la virtualidad bueno nos ha traído también la posibilidad porque hay cosas que ha producido la virtualidad que han sido nefastas y hay otras que han sido más o menos buenas que ha sido esta la que podamos compartir un espacio como este comunicarnos mantener el contacto pero bueno por lo menos a propósito bueno de Janine Puyet que ella ha teorizado muchísimo sobre los efectos de presencia ausencia hay algo que definitivamente nunca va a ser reemplazado que es el contacto físico claramente sabemos que si es que hay un otro bueno yo como migrante bueno he sido amigo de las redes sociales por llamarlo de alguna manera desde que me vine a este país a Chile yo soy venezolano me vine en el 2008 y desde el 2008 bueno he ido transitando por todas las aplicaciones que han ido apareciendo primero Messenger Skype etcétera y bueno ha sido la manera que he encontrado o bueno que hemos encontrado para hablarlo en plural porque ha sido con mi familia de mantener un contacto pero cada vez que voy a Venezuela y nos damos el abrazo miren bueno la energía que se recupera allí que se siente bueno es irreemplazable por más virtualidad y foto y video que pueda haber o sea no hay manera entonces me parece que bueno que quizás este año nos deja lo importante de bueno de valorar bueno las relaciones que se tienen las relaciones significativas que se tienen ¿no? porque no 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 este episodio fíjate que la palabra y el vínculo es un podcast que rinde homenaje a las relaciones justamente te quería preguntar por esas personas que para ti han sido significativas y bueno podríamos hablar de pronto de las personas del foro ¿no? porque sé que son amigas y amigos importantísimos pero esas personas que han dejado a ti una huella ¿no? y que para ti son significativas y que de pronto quisieras recordar en este momento cerrando ya este año ¿no? pensando que ya estamos en diciembre bueno por ejemplo yo cuando comencé el ejercicio de mi profesión siendo muy joven tuve como un modelo que fue Eva Giverti Eva Giverti era en aquel momento yo tenía unos 23 años cuando me recibí la conocí antes de recibirme a los 22 años y ella tendría cerca de 40 era una mujer muy hermosa muy inteligente y muy líder digamos lo ha seguido siendo ¿no? pero digo me impactó porque posiblemente yo por la generación a la que pertenezco no tenía esa clase de modelos femeninos digamos yo venía de una mamá que era una mujer inteligente capaz pero que no había tenido estudios y que era ama de casa y yo he sido la primer profesional de mi familia entonces no tenía modelos para lo que era el desarrollo de una mujer el desarrollo autónomo en el mundo por eso yo a veces le digo risueñamente a Eva que ella no me adoptó a mí pero que ella no lo sabe yo la adopté la adopté como figura de identificación digamos para el trabajo profesional para la vida de algún modo los primeros trabajos que hemos escrito en grupo como yo tengo facilidad para escribir estábamos en el grupo de jóvenes profesionales ahí intercambiando ideas y nunca arrancábamos entonces yo decía bueno esperen un poco me sentaba en un costado y escribía yo el trabajo con las ideas de todos ¿no es cierto? pero finalmente esos primeros trabajos los escribí yo porque se me da fácil escribir y eran trabajos a los que nos había impulsado Eva lo mismo cuando ella me habilitó me hizo el contacto para empezar a escribir escritos de divulgación en una revista para mujeres que era la revista para ti ¿no? y entonces en esos artículos yo expresaba en una forma accesible digamos en un lenguaje coloquial conocimientos psicológicos que pudieran ser de utilidad en una revista femenina de la época ¿no? entonces bueno fueron muchas las puertas que me abrió Eva y a quien yo adopté como modelo de identificación que bonito imagínate y bueno los años que tienen juntas ¿no? haciendo tantas cosas y compartiendo una bonita amistad que me parece bonito bueno que hayas traído este nombre ¿no? fíjate que bueno mientras te escuchaba decir Eva Giverti y bueno me vino la referencia pues de Janine ¿no? este ciclo pues de episodios de diciembre de alguna manera están dedicados a ello y yo sé que tu línea de trabajo de investigación no necesariamente coincide con lo que ha sido el pensamiento pues de de Janine Puget pero sin embargo hay algunas referencias que tomaste para tus inicios ¿no? de tu trabajo pues de investigación si pudieses mencionar un poco acerca de eso y cómo no a mí del trabajo que ha hecho Janine Puget con Isidoro Berente lo que me resultó particularmente de interés es que ellos crearan una categoría para la representación subjetiva del macro contexto yo más vale tiendo a pensar que el contexto cultural está en todas partes en el psiquismo es decir que no hay no hay una representación aparte del contexto cultural sino que en la formación super yo está incorporado en las representaciones los valores las normas los ideales del contexto cultural en el que cada sujeto se ha constituido pero me resultó de interés que hubiera psicoanalistas que asignaran alguna efectividad psíquica a la representación del contexto cultural porque en los trabajos más tradicionales ha brillado por su ausencia y yo tengo con Janine una deuda que ella también ignora tengo muchas relaciones con mujeres importantes que ella se ignora cuando yo estaba buscando bibliografía para el estado de arte de mi tesis doctoral fui a la asociación de grupos y allí en la biblioteca encontré muchas revistas unas revistas maravillosas francesas que se llaman Dialogue y en esas revistas encontré unos artículos muy interesantes sobre el tema que yo estaba investigando que pude tratar los conceptos principales y que forman parte del estado del arte de mi tesis doctoral que están en el libro Recomenzar eso tuve la ocasión de poder agradecérselo a Janine en la presentación del libro tan cercana a su desaparición y me alegro de haber vencido la timidez y haberlo podido decir en algún sentido a tiempo bueno Irene te agradezco muchísimo este tiempo que abriste para compartir acá en el podcast la palabra y el vínculo te agradezco no solamente por este espacio sino también por todas las producciones que has hecho por tus libros que han sido un referente importante para quienes estudiamos pues el psicoanálisis para quienes hacemos pues una práctica clínica de orientación psicoanalítica y también pues incorporando pues la dimensión pues del género ¿no? entendiéndolo como justamente como una dimensión política de la subjetividad te agradezco mucho por eso y también por todo el trabajo colateral porque no solamente está relacionado digamos o sea no solamente haces este trabajo de escritura y de publicación sino este trabajo que has hecho por bueno más de 20 años con el foro internacional de psicoanálisis de género me parece que que ha sido loable sostener algo digamos como eso porque sé que bueno me imagino y digo sé porque de alguna manera he tenido la oportunidad de organizar eventos etcétera pero bueno claramente digamos no se compara digamos con un trabajo que han hecho por tantos años y sostener eso me parece que es una tarea loable y que sea una tarea colectiva pues lo hace muchísimo más valorable así que felicitaciones por eso muchísimas gracias por tu tiempo y fíjate que te quería decir algo y como por ahí decía venciendo la timidez te lo voy a comentar igual porque en pregrado allá en Venezuela en la universidad católica mi mi tutora de tesis que se llama Suleyma Santaya ella bueno era digamos es una psicóloga que se dedica a la investigación básica ¿no? y ella bueno muy muy de orientación cognitivo-conductual muy positivista muy de número muy estadística muy que la variable bueno esa es su su línea ¿no? y ella mencionaba nos decía en las clases que bueno que la psicología es una es una ciencia emergente y como ciencia emergente es muy importante la rigurosidad ¿no? en la investigación ¿no? y en la metodología entonces era una persona bastante prolija con eso y bastante estricta ¿no? y por no decir obsesiva con eso y bueno pasaron los años y yo la agradecí muchísimo porque bueno yo no me imaginé después que me iba a ir abriendo digamos el camino por la psicología clínica luego el psicoanálisis luego el tema de la subjetividad etcétera y uno se va abriendo y claramente se va despegando de esos modelos positivistas pero yo creo que adopté a propósito de la palabra adoptar adopté el tema de la rigurosidad sobre todo por el tema digamos del trabajo cualitativo si hacemos un trabajo cualitativo hay que ser más más riguroso todavía justamente porque trabajamos con la subjetividad sobre todo si también hacemos investigación y cuando yo he leído tus textos me recuerdas muchísimo a ella no eres pero muchísimo no eres para nada positivista claramente estás en otro paradigma pero eres una mujer muy rigurosa y yo pienso que eso ha sido bueno algo que te caracteriza y que le ha dado de alguna manera un toque distinto a tus trabajos ¿no? a tus escritos como que se nota que hay allí un antecedente o sea que hay una investigación y eso a mí me parece que le da fuerza ¿no? que le da validez ¿no? a una teoría y eso es algo que admiro muchísimo digamos para las personas que lo logran ¿no? porque a mí me gusta la investigación y cuando me encuentro con una persona investigadora y digo esta persona en verdad investiga así que bueno te lo quería decir que bueno que estoy teniendo la oportunidad así que te felicito también por eso bueno muchas gracias Nelson y saludos ¿cómo era Yolanda? Zuleima Zuleima perdón saludos a Zuleima entonces mi antecesora exacto bueno muchísimas gracias Irene y de esta manera chicos y chicas y todos los que nos están acompañando por allá bueno damos cierre a este nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo nos estamos viendo la próxima semana chao al vídeo